El celaje ven lleno de estrellas Pensando solo, solo, meñando de mis cejas Ca'y que bien sabroso, estar a piqui' contigo Ca'y edulang solo, tapuede aseste para comigo Sin días, sin días, sin días, arde el fogón Y casca, cascaya, el miñestras Pica, pica, va, cascaya, cascaya, cascaya Caipara puede ya vaciar Natito caldero, Ibarra puede ya guisar Orleluya, barangka En lo mismo, solo patola Siembra mi patola Alana tu jardín 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 Alana mi rami cargada Adentro na mi saco Gordo y sustancioso Este patola Sabroso y bien largo Puede pa' tu guisar Con un poquito de manteca Hace pira 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 como un ruleta Porque tu, Ibarra puede ya guisar Porque tu, Ibarra puede ya guisar Porque tu, Ibarra puede ya guisar Siembra mi patola Alana tu jardín Siembra mi patola Alana tu jardín Alana tu jardín Alana tu jardín Gracias por ver el video.